¿Qué es la Universidad de Sagrado Corazón? Con mi compañero Eduardo Benjamín y mi mentora, la doctora Carmen Rodríguez de Padián. Estos cursos de ciencias naturales fueron impactados y rediseñados por el proyecto STEM parte 1 que estuvo del 2008 al 2010. STEMMED parte 1 fue un proyecto postulado para mejorar el aprendizaje tanto profesional y educativo de los estudiantes y para rediseñar los cursos. Como parte de esta modificación se integró la tecnología, por ejemplo las aplicaciones web 2.0 como todos sabemos está en YouTube o las presentaciones en PowerPoint. Y el sistema Moodle que es ese sistema donde los estudiantes entran para coger algún examen, alguna asignación o alguna asignatura que mande el profesor. Uno de los muchos cursos rediseñados es el curso de Matemática 2.10 o el curso de Estadística. Este curso fue el que escogimos para hacer esta investigación que les mostraré a continuación. El propósito principal de la investigación es el avalúo del aprendizaje de los estudiantes midiendo su desempeño académico. Y como mencioné se escogió el curso de Estadística también porque es un currículo de Educación Medular. La metodología de esta parte de la investigación la estuvimos realizando de octubre de 2011 a septiembre de 2012. El proceso de avalúo que les estaré explicando a continuación se aplicó a todas las secciones de Matemática 2.10, a la sección de Estadística. El procedimiento constó principalmente de evaluar los exámenes que se estuvieron dando durante ese semestre. Principalmente el examen final porque pensamos que es el que mide todo lo que el estudiante debe aprender durante el semestre. Y pasamos a los exámenes parciales para adquirir una información más detallada del estudiante. El avalúo se realizó individual, es decir, evaluamos los exámenes por secciones, por estudiantes, por módulos y por preguntas. Hicimos todo un tipo de evaluación individual. El único programa que estuvimos utilizando para los datos estadísticos fue el programa de Excel y el muestreo se llevó a cabo con un ítem análisis. Un ítem análisis lo recibíamos de la profesora y nosotros lo analizábamos con más detalle. El procedimiento comenzamos por evaluar los objetivos y el prontuario del curso. Como todos sabemos, el prontuario son esos temas principales y subtemas que el profesor va a estar discutiendo durante el semestre. A base de ese prontuario, creamos una tabla de módulos. Los módulos son esos temas principales que están divididos en varios subtemas. En este caso, el curso de Matemática de los 10 contó de 5 módulos. Realizamos una tabla con esos 5 módulos y sus subtemas. Y el último paso se construyó el examen, la profesora, para entonces ser evaluado. Una vez tuvimos entonces los resultados de la profesora, luego de que se evaluó el examen por los estudiantes, comenzamos con la tabla de módulos. Esta es la tabla de módulos que estuvimos construyendo. Ahí vemos los módulos, el tópico preguntado y el número de la pregunta a la que estaba dirigido este módulo. Este examen, por ejemplo, final, constó de 25 preguntas en total. Y aquí tenemos los últimos dos módulos. El módulo número 4, por ejemplo, constó de 3 subtemas individuales y constó de 5 preguntas. Es importante mencionar que no todos los módulos van a tener la misma cantidad de preguntas porque hay unos temas que son más importantes que otros. Pero es importante que haya un balance para el estudiante. Una vez realizada esa tabla de módulos, entonces comenzamos la evaluación por estudiante. Básicamente la misma información, pero entonces añadimos las preguntas acertadas. Las preguntas acertadas son las preguntas que el estudiante tuvo correctas en ese examen. Lo hicimos individual por módulo, es decir, por ejemplo, en el módulo número 1, este estudiante de 6 preguntas que estuvieron dirigidas a ese módulo, tuvo 5 correctas en el 1% de 83. Lo mismo realizamos con el módulo número 2, con el módulo número 3, y los últimos dos módulos. Este se puede ver que dominó correctamente los últimos dos módulos. Y con esos porcientos sacamos un promedio total. Ahora, para aclarar, este promedio de 92.8 no es el promedio que el estudiante sacó en ese examen. Este promedio es un promedio del dominio que tuvo con esos módulos. Debemos aclarar que los profesores le dan una puntuación específica a cada pregunta. Nosotros contamos cada pregunta como un punto, porque lo que queremos evaluar es cuánto él pudo dominar en este examen. Ahora pasamos con la evaluación por pregunta. Este examen, la sección 4, sección 7, constó de dos secciones, 21 estudiantes y 18 estudiantes. Este constó de 25 preguntas, como había mencionado. ¿Cómo adquirimos esos porcientos por pregunta? Pues fuimos por estudiantes, contando todas esas preguntas que fueron aceptadas, teniendo un 1%. Por ejemplo, la pregunta número 1 de 21 estudiantes, solo 20 tuvieron correcta la pregunta número 1, teniendo un porciento de 95. ¿Qué información valiosa puede adquirir el profesor de esta evaluación por pregunta? Pues miren, la pregunta número 17 tuvo un 0% en ambas secciones. Quiere decir que ninguno de los estudiantes pudo dominar ese tema específico. Pues el profesor de aquí puede entrar a su tabla de módulos, buscar la pregunta número 17, a qué módulo y a qué subtema específico estaba dirigido, y entonces puede tomar unas medidas de cómo va a mejorar y cómo va a discutir ese tema en el salón, que es muy beneficioso para el estudiante. Esta es una tabla de resumen del curso por estudiante y por módulo. Los porcientos que vimos anteriormente en la tabla de por módulo, esa evaluación se hizo completa por estudiante y se adquirieron unos módulos individuales. Como modo de resumen, se realizó una tabla con todos los estudiantes en la sección 4 y en la sección 7. Decidimos realizar esta gráfica como modo de comparación, para ver la sección 4 y sección 7 en todos los módulos. Decidimos realizar esta comparación para ver si había algún cambio significativo. A veces nos preguntamos por qué la sección 7 salió mejor que la sección 4, si la profesora está discutiendo el mismo material. Aquí entran muchos factores, muchas impurezas que pueden afectar el avalúo. Por ejemplo, la asistencia del estudiante, no hay una misma cantidad de estudiantes. Cuánto el estudiante entendió en la clase, si dominó el material o no. Luego del examen final decidimos entrar a los exámenes parciales, para evaluar a los estudiantes con más detalle. El examen parcial número 1 constó de 35 preguntas y solo estuvo dirigido a dos módulos. Tiene su tópico preguntado, el mismo método y el número de la pregunta estaba dirigido. Pasamos a la evaluación por estudiante, el mismo avalúo. La pregunta acertada con un total individual por módulos y un porciento total. De ese dominio a ambos módulos. Y lo mismo se hizo para la evaluación por módulos y por sección. Y se realizó una comparación de módulos, viendo grandemente que la sección 4 dominó esos módulos. Pero vuelvo y repito, eso depende todo también del estudiante. Realizamos eso para el examen parcial número 2, que contó de 23 preguntas, y solo estaba dirigido al módulo número 3. Se realizó lo mismo con su tópico preguntado, o su tema, y el número de la pregunta a la que estaba dirigido. La evaluación por pregunta fue básicamente lo mismo. Este tuvo 23 preguntas, este estudiante acertó 22, sacando un 96%. Y volvimos y realizamos una comparación para ver si había alguna diferencia significativa en esta sección. Y por último, el examen parcial número 3, contó de 16 preguntas, enfocándose en los últimos dos módulos. Se puso en su tópico preguntado el mismo método y su número de la pregunta a la que estaba dirigido. La evaluación por estudiante, unos porcientos individuales, obteniendo también un promedio total. Y la comparación de ambas secciones, que ahí se puede ver una diferencia entonces de cuál dominó la sección 4, dominó el módulo 4 y la sección 7, el módulo 5. Ahora bien, el primer examen que estuvimos evaluando fue en enero del 2012. Cuando evaluamos este examen, con todo este mismo procedimiento, llegamos a unas conclusiones y decidimos realizar un informe de recomendaciones para la profesora. Estas recomendaciones eran básicamente balancear la cantidad de preguntas que se realizaban en cada módulo, en cada tema principal. Por ejemplo, cuando realizamos esa evaluación del primer examen, descubrimos que el primer módulo estaba dirigido a 10 preguntas. Y el segundo, por ejemplo, a 5 preguntas. Hay un desequilibrio en cuanto a la cantidad de preguntas. Pues decidimos balancear esa cantidad de preguntas, aunque nunca van a tener la misma cantidad de preguntas, porque hay unos módulos más importantes que otros. También la profesora le dio más énfasis a unos temas que a otros, viendo cómo terminaron esas conclusiones. En agosto de 2012 evaluamos de nuevo ese examen que fue rediseñado y obtuvimos unos resultados. El examen final es el que está en azul, y ese fue el primero que estuvimos evaluando. Luego de hacerle las recomendaciones y esos cambios, cambios, el examen final modificado se mostró un mejoramiento. Yo no les puedo asegurar 100% que este avalúo fue el que impactó totalmente en ese mejoramiento, porque entran muchos factores que pueden afectar la investigación, como la asistencia al estudiante, no hay una cantidad equitativa de estudiantes en cada salón, y también estos exámenes fueron dados en diferentes semestres con estudiantes diferentes. Pero sí se puede concluir que pudo haber ayudado y afectado en algo a este mejoramiento. Y ahí tenemos los resultados. En conclusión, aparte de que es un proceso bastante largo, porque tenemos que esperar que el estudiante tome los exámenes, y debemos recibir el ítem análisis de la profesora, descubrimos que es un método bastante sencillo y eficiente para llevar a cabo el evaluo. También, en aprovechamiento académico en el examen final de diseñado, descubrimos que luego de realizar esas dos evaluaciones en los exámenes finales, se mostró un mejoramiento en el examen final que le dimos la recomendación. Los exámenes parciales los decidimos realizar por primera vez en esta parte de la evaluación, para adquirir información más detallada de los estudiantes. Y por último, la investigación no ha terminado, y actualmente estamos aplicando este avalúo a demás cursos de ciencias naturales, por ejemplo, otras matemáticas, las químicas, y próximamente en las biologías. Y agradecimientos a ambos proyectos de STEM desde el 2008 hasta el presente. Muchas gracias. ¿Cuáles fueron las recomendaciones que se le dieron a la profesora luego que ustedes evaluaron la primera fase del proyecto? Balancear la cantidad de preguntas por módulo. Había más preguntas en un módulo, había más preguntas en otro, y había bien poquitas en otro. Un examen final, todos los temas son importantes, por eso decimos balancearlo. También ella decidió discutir más un tema que otro. O sea que ella modificó también parte del... Sí, su método de enseñanza. Que eso es muy bueno para los profesores. Luego de esta evaluación, ellas pueden ver en qué tema específico los estudiantes están fallando constantemente, y ella puede entonces mejorar sus métodos de enseñanza. ¿Ustedes hicieron algún cálculo estadístico para ver si esas diferencias entre grupos eran significativas, estadísticamente eran? Pero cambio... Porque eran dos secciones, ¿verdad? Y había una diferencia en esas gráficas. ¿Ustedes hicieron algún cálculo estadístico para determinar si esas diferencias eran significativas entre los dos grupos? Bueno, hasta ahora lo único que hemos realizado son... ¿Verdad? Las gráficas para sacar los porcientos individualmente por módulo. Estamos evaluando los temas individuales. Se vio una diferencia en las secciones, sí. De eso estamos seguros. Pero hasta el momento, esos son los cálculos que hemos realizado. ¿Se ven más, ni una otra pregunta? Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!